Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, sí, sí le escuchamos. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos todos y todas al curso de formulación y evaluación de proyectos. Es un gusto de veras estar con ustedes en esta noche y me alegra el poder compartir nuevamente un curso con la Facultad. Bien, no sé, vamos a empezar este curso. Realmente es un curso teórico práctico. Es un curso donde necesito que todos estemos participando constantemente. Quiero saber si me están escuchando. Quiero saber qué conocimientos tienen sobre los temas que vamos a tratar. Porque realmente son temas, los que trabajamos en la institución pública, son temas que los vemos día a día. Entonces sí es necesario que poco a poco estemos interactuando. Cualquier duda me pueden interrumpir en cualquier momento. Y cualquier ampliación que necesiten también podemos hacer. Cualquier intervención es positiva. Como ustedes sabrán, este curso es corto. Tenemos solo un mes para poderlo desarrollar. Cuatro sesiones presenciales que hacemos de forma virtual. Y el resto de trabajo lo hacemos dentro del programa que les presentamos. En esta semana, esta semana tenemos únicamente el tema del FOR como trabajo de grupo. Necesito que todos participen, que incluyan sus ideas, que no solamente bajen algún texto de internet y que me pongan qué es inversión, sino que realmente qué es lo que entienden. Dentro de los materiales del curso se les ha incluido la información básica que se necesita para poder hacer un análisis teórico de los conceptos que necesitamos manejar. Y también necesito que lean los tres documentos que están como material de apoyo. Porque con estos documentos se va a hacer la siguiente semana. Allá en la unidad dos tenemos una primera evaluación. Son tres evaluaciones en total en la unidad dos, tres y cuatro. Y un trabajo final de realizar un proyecto que cual tienen que enviarme. Viajes, la última semana de clases. El último domingo de clases es el último día que se permite la recepción del trabajo. ¿Tienen alguna duda en relación al programa del curso? No, licenciado. Estamos a la, estamos a la orden, como le digo. Este es un curso participativo. Necesito que todos, por favor, de una u otra forma, expresen sus, sus, sus comentarios en relación. Vamos a iniciar nosotros con, con el, con la presentación, dando un par de, de conceptos. De. Ok, leyéndole primero los objetivos a ustedes del curso. Esto lo tienen dentro de su programa. Nosotros tenemos tres objetivos de este curso. El primero es fortalecer en los estudiantes las capacidades sobre la formulación y evaluación de proyectos. ¿Alguno de ustedes trabaja en la administración pública? Carlos Zagarías, ¿tú trabajas en la administración pública? Señoras, ¿me escuchan? Sí, licenciado. Si, ¿alguno de ustedes trabaja en la administración pública? Sí. Perdón, no les escuché. Sí, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Quería saber si el grupo de ustedes trabaja en la administración pública y en Cárea trabajan. ¿En qué institución? Trabajamos en la administración pública. ¿En la administración pública? ¿En la administración pública? ¿En la administración pública? ¿En la administración pública? Sí. Sí, licenciado. Yo trabajo en la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, al igual que varios de mis compañeros que están conectados. ¿Por dos de mis compañeros? Ok. Bueno, entonces, me imagino que en distintas áreas, en la financiera, administrativa. Sí, sí, exactamente. Ok. Bueno, entonces, aquí vamos a ir manejando algunos términos que es de dominio popular. O sea, todos vamos a conocer el mismo lenguaje. Si algo no entendemos, por favor, interrúmpanme y me hacen las consultas de caso. El segundo objetivo que nosotros tenemos es que los alumnos tengan la oportunidad de analizar los conceptos e instrumentos sobre la formulación y evaluación de proyectos. Y el tercero, y el más importante, lo que a mí me interesa, es propiciar la discusión. Nosotros necesitamos crear debate, crear temas aquí a entender realmente, porque el tema de formulación y evaluación de proyectos no se ve como, yo no quiero que vean eso como construir algo, como un proyecto de hagamos una escuela, sino el impacto que eso tiene en la vida de las personas. Entonces, el impacto que eso pueda tener en cambiar las condiciones o reducir algún índice, en realmente en cambiar la forma de que viven los guatemaltecos. Entonces, yo creo que analicemos esto no como un proyecto como tal, digo, no como un tema de una obra física, como hacer un puente, una escuela, una carretera, un proyecto de agua, sino que lo que eso significa para cambiar la vida de las personas. Yo quiero que me digan qué ven en la imagen que se presenta ahora en la pantalla, qué es lo que entiende. A ver, Dora, qué es lo que ve usted en la imagen que aparece ahí. Sí, licenciado, veo que hay falta de una estructura física para que los niños puedan ser atendidos de la mejor forma y que puedan recibir sus clases. A pesar de las condiciones en las que están, pues, se ve también, viéndose el lado positivo, se ve la anuencia de los niños, la participación y, pues, el aporte de la maestra también, viendo el lado positivo de las cosas. Esa realmente es una parte importante, gracias por participar. Y, Erín, Fer, ¿qué ve usted en la imagen? Yo creo que sentía mucho entusiasmo y entrega por parte de la maestra, institucional no terminada, condiciones no aptas para los niños, pero sí, creo que incluso más entrega por parte de los niños y de las maestras que en lugares donde sí hay institucional adecuada. Correcto, correcto, correcto. Esto es interesante, esta fotografía de poderla analizar, porque si se dan cuenta, a pesar de las condiciones precarias que tienen los niños, atrás hay una estructura que está medio terminada, según la imagen, no es mucho tiempo que terminó esa construcción, la cual dejaron a medias, porque está relativamente limpia, pero tiene monte que está creciendo ya en el interior de una de las aulas. Y, sin embargo, esto es lo que nos pone a pensar, es que en sí nuestro proyecto, o pensar en proyectos, yo desde un inicio quiero que tengamos ese pensamiento crítico de saber de que nuestro proyecto en sí no es esa escuela. La escuela es un medio para, sino que en sí nuestro proyecto es llevarle educación a este sector de la población, que estos serían niños entre más o menos, entre 8 y 12 años, que estarían cursando entre el segundo primaria y el sexto primaria. Ese sería empezar a pensar en cómo nuestro objetivo principal es la niñez, es la población como tal. De cuando hablemos de un proyecto de desarrollo, un proyecto de inversión pública, o sea, mire, el proyecto, por ejemplo, yo les pongo siempre un ejemplo, el de un puente. Desde antes del 2012, antes que empezara el tema de la planificación por resultados, siempre se creyó que hacer un proyecto de un puente, cuando en realidad lo que significa es que el puente es un medio para que la comunidad A se comunique con la comunidad B, para que la comunidad B pueda vender sus mercancías en la comunidad A, para que la gente, la población de la comunidad A tenga acceso a las escuelas, al centro de salud o a cualquier servicio público que se encuentre dentro de la comunidad B. Esto significa que el puente es el medio para ir cambiando las condiciones de vida, mejorando las condiciones de vida de ambas poblaciones. Vamos a empezar el curso con dos conceptos y el primero es, ¿qué es inversión pública? Y el concepto es claro, dice, es el conjunto de cursos financieros y técnicos. Lo hablamos de financieros, es todo lo que sea económico, ¿verdad? Y técnicos, porque es parte de todo lo que es metodología, personal, todo lo que se pueda implementar de parte de las instituciones, el know-how que le hablan de las instituciones, que el Estado dedica para crear, entiendan, miren todos los términos, que es para crear, para incrementar, modernizar, reponer, reconstruir y mejorar la capacidad del país para producir bienes y servicios, ¿con el propósito de qué? De lograr el bienestar de la sociedad. Este es un mandato constitucional que tiene el Estado, el de el bien común, el de cambiar las condiciones de vida, el de lograr el bienestar de la mayoría de la población. ¿Cómo lo hace el Estado? Por medio de los proyectos de inversión pública. Lógicamente, esto lleva un proceso. Y el proceso de la inversión pública es el conjunto de actividades y tareas destinadas a asegurar el uso deficiente y equitativo de los recursos disponibles. Tanto de aquellos que provienen del ahorro interno, como de los que son obtenidos por vía de donaciones, endeudamiento interno y externo. Este es tema importante, porque cuando hablamos de recursos financieros, engloba todos los recursos que están bajo la custodia del Estado. Los recursos provenientes del ahorro, los recursos provenientes de la recaudación, los recursos provenientes de las deudas, todo el endeudamiento de deuda interna y deuda externa, además como las donaciones. Ya cuando las donaciones sean financieras o en especie, pasen a ser potestado o al resguardo del Estado, en ese momento se vuelven recursos públicos. También todo el tema del aporte técnico, porque hay donaciones que no necesariamente son en efectivo o en bienes, sino que a veces están por medio de capacitación o apoyo técnico hacia ciertos proyectos. Es importante mencionar, ahorita les enseño una pequeña graficita que se ve ahí, donde englobamos todo el proceso de la inversión pública. En la siguiente unidad, en la unidad 2, vamos a ver lo que es el ciclo de vida del proyecto. Ustedes van a poder comparar que el proceso de inversión es muy parecido al ciclo de vida del proyecto, pero en este caso lo que estamos viendo es desde el punto de vista global, desde el punto de vista Estado. Esto se divide en tres grandes etapas, ¿verdad? Que es toda la parte primero de la preinversión, donde se hace toda la planificación, toda la documentación del proyecto como tal. Iniciamos, ustedes ven en el punto número uno, como identificando las necesidades. Y finalizamos el tema con ya la operación. Bueno, aquí es un tema muy importante de resaltar, es que toda la concepción de cualquier proyecto de inversión pública para que tenga éxito, no debe nacer de una institución pública como tal. La institución pública es el ente ejecutor. La necesidad debe nacer directamente de las poblaciones. Les leo rápidamente los componentes del proceso de inversión pública. La organización pública es identificación de las necesidades, generación de ideas, luego vamos a desarrollar cada una de ellas. La preparación del proyecto como tal, la priorización de los proyectos, la conformación del PIP, que es el plan de inversión pública, la programación de recursos, que es la búsqueda de los recursos que van a financiar nuestro proyecto, la gestión de recursos donde ya se solicitan las transferencias, se hace la planificación de dichos recursos financieros y técnicos, la asignación de los recursos ya cuando el Ministerio de Finanzas Públicas ya asigna los recursos directamente a la institución, la ejecución ya es cuando ya se está ejecutando, haciendo las compras, haciendo todos los procesos de cotización y licitación, ya se rentan oficinas, ya se nombra un gerente de proyecto, ya se nombra todo el personal que lo va a operativizar y lo va a realizar. Y por último, ya la puerta en marcha, la puesta en marcha de eso. Pues hay un ente que ustedes ven que es común en todo el proceso de inversión pública, que es la evaluación. Tiene tres tipos de evaluación en este proceso, que esta es la última unidad que vamos a poder ver, pero en este caso les escribo rápidamente que la evaluación ex ante es todo el proceso que se tiene que hacer realmente en las instituciones públicas, nunca presupuestan dinero suficiente para hacer la evaluación. Ahí vamos a ver en el ciclo del proyecto cuál es el efecto que necesita esta evaluación, porque lo que nosotros tenemos que asegurar evaluando desde la generación de la idea, desde la preparación del proyecto, lo que necesitamos asegurar es el éxito del mismo y no quedarnos con la escuela media, como la imagen anterior, o hacemos un centro de salud, al cual hacemos un centro de salud, pero nunca presupuestamos dinero para el funcionamiento, para la energía eléctrica, para las medicinas, para contratar los doctores. Vamos a hacer una escuela y no vamos a tener dinero para contratar maestros, ni para la valija didáctica, ni para las refacciones escolares. Vamos a hacer un puente de que por un tema de falta de mantenimiento, el tiempo de vida concreto era de 20 años, 10 años, y por la falta de mantenimiento que se le dé, va a durar 3 años. Entonces, la evaluación es donde uno puede descarta todas las posibilidades o todos los riesgos, o todas las opciones que tenemos, todas esas ideas, que no tienen probabilidad de éxito. Ya cuando se está ejecutando, igual se hacen las evaluaciones, en ese momento hasta entran otros actores a participar, como la Contraloría General de Cuentas, como la Auditoría Interna de cada institución, que se dedica a verificar que los estén cumpliendo con la normativa vigente, con la legislación vigente, y con los procesos. Y una de las más importantes, y en ninguno, miren, de veras, nosotros estamos promoviendo que todas las instituciones públicas tengan esa evaluación exposta, porque lo que necesitamos es de que, si una carretera, bajo los términos de referencia que fue contratada, fue pagada, fue recepcionada, esa carretera tiene que durar la cantidad de años que, con el debido mantenimiento lógico, que el tiempo de vida de la misma debería tener. O sea, si una carretera dice que con un mantenimiento adecuado dura 20 años, no es posible que con la primera lluvia se le hagan los baches a las carreteras, pues, porque en ese momento hay recursos legales y administrativos que se deben de aplicar para poder exigir que se cumpla con las características de los términos de referencia solicitados. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Nanguna pregunta? Ronnie, te escucho. Muy buenas noches. Sí, te escucho, Ronnie. Perdí el audio de Ronnie. Bueno, continuamos. Ronnie, cuando te conectes, por favor, interrumpidme. Te escucho. Igual, Leslie. Aló. Te escucho. Adiós. 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 Bueno, continuemos porque no escucho a Ronnie. Vamos a empezar con el punto uno de la gráfica que veíamos, que era la identificación de las necesidades. Como les mencionaba en un principio, la necesidad consiste en precisar el problema. Mencióneme alguien rápidamente una necesidad que tengan alguna comunidad o alguna necesidad que tengamos conocimiento que tiene la población guatemalteca, esos problemas transversales que tenemos como país. La necesidad de vivienda. La vivienda es una necesidad. ¿O más hospitales? ¿Hospitales tenemos? Bueno, pero la necesidad es hospitales o la necesidad es problemas de salud. ¿Cuál es la necesidad que tenemos? Aquí es donde quiero que empecemos a pensar. ¿Cuál es la necesidad? O sea, vivienda sí es una necesidad porque es tangible, lo que necesitamos es un lugar donde vivir. Pero, ¿necesitamos hospitales o necesitamos satisfacer la necesidad de salud que nosotros tenemos? Y es más que todo en la prestación de los servicios, ¿no? Correcto, la prestación de los servicios. A lo que hay que ponerle todo el tema de la necesidad y los problemas hay que humanizarlos. Hay que ver, por ejemplo, si el problema, el problema, por ejemplo, vamos a hacer, les digo, alguna campaña, les voy a poner un ejemplo, la necesidad descubrimos. Les voy a poner, vamos a ir viendo, la necesidad es atacar, por ejemplo, el índice de desnutrición aguda en la niñez, por decirles un tema. El concepto de necesidad dice, consiste en precisar el problema, en el planteamiento y análisis del problema, corresponde definir la necesidad que se pretende satisfacer o se trata de resolver. En este análisis se precisará el bien que se desea construir o el servicio que se pretende prestar. En este caso, por ir poniéndole un ejemplo a cada una de las etapas. La identificación de las necesidades que necesitamos, erradicar o disminuir la desnutrición infantil de los niños de 0 a 5 años. Esa es nuestra necesidad, ese es nuestro problema. Y le podemos poner una temporalidad, le podemos decir, aquí al 2028. ¿Sí? Bajar en un porcentaje, en un 10, 15, 20 o desaparecerlo. Sí, esa es nuestra necesidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, estamos de acuerdo. Ok. Luego está la generación de las ideas, que es el segundo paso. Este paso va asociado a la identificación de la necesidad, con la primera diferencia es que acá se plantea el primer borrador de cómo se resolverá el problema. Por ejemplo, ¿cómo resolveríamos el problema de la desnutrición crónica en los niños de 0 a 5 años? Por ejemplo, ¿cómo? Leslie Palencia. Doctor, perdón, ¿me escucha? Sí, te escucho. Gracias, muy amable. Es que yo en la anterior, Silmina, estaba haciendo una pregunta. ¿Es necesario incluirlo dentro del presupuesto del proyecto o esa parte? ¿Cuál? ¿Perdón, no te escuché bien? De la evaluación exposta. Ah, no, es que nosotros, la verdad es que se debería de incluir, porque el tema es que nosotros, por ejemplo, una obra gris, una obra de construcción, una obra física, esa se entrega en el momento, se recibe la carretera, se hace el acta de recepción, se paga, se liquida el concurso, se nombra la comisión liquidadora y ahí se acabó. Sí, pero ¿qué pasa si al año esa carretera se destruye con la lluvia? Y no porque pase un torrencial, sino por la lluvia normal, sí. Cada quien que hace un proyecto tiene que evaluar, ahí vamos a ver eso más adelante, los aspectos, por ejemplo, ambientales, climáticos, ¿verdad? O sea, alguien construye una carretera, tiene que saber cuál es la cantidad, la precipitación de agua que tiene el sector, el calor, para que seque y griete el cemento, para ver si le conviene usar concreto, usar asfalto, ver qué productos, cuáles serían las condiciones, salvo que el comprador lo pida mal, pues, pero es parte de eso. O sea, la evaluación debe ser presupuestada en todo momento. Lamentablemente, es como el tema de la capacitación, no, las instituciones públicas no le ponen interés al tema de la capacitación, lo ven como un gasto, cuando realmente es parte fundamental de asegurar el éxito de los proyectos. Pero en este caso, por ejemplo, regresando a la idea de erradicar la desnutrición crónica, ¿cuáles ideas tendríamos nosotros para erradicarlas? Pienso que primero, doctor, una educación desde el inicio para la madre, ¿verdad? O sea, temas de capacitación a madres antes de la gestación y durante el desarrollo de los niños. Ese es un programa. Otro podríamos decir, por ejemplo, un programa alimenticio. Sí, dos programas. Luego podemos decir que de repente analizar que la desnutrición es causada por la falta de tener sanitarios o letrinas. Entonces, un tercer programa puede ser un programa de letrinas. Luego, un cuarto programa podría ser decirles que la desnutrición se desarrolla a raíz de que los niños están tomando agua contaminada del río. Entonces, el tercer, el cuarto programa puede ser la clorar o hervir el agua. Sí, entonces, un quinto programa es si es hervir el agua, darles algún tipo de estufa o de gas propano o de leña ahorradora. A ver, pero como les ya vieron ahí, estamos tratando de evaluar es que un problema tiene varias aristas para poderse solucionar. Este problema de salud que es la desnutrición, podemos empezar con un programa de capacitación, podemos empezar con un programa alimenticio, podemos empezar con un programa que te digo yo de instalación de letrinas en cada una de las casas, porque puede ser que la mosca esté contaminando, se para dentro de las heces, por decirles algo, luego se paran los alimentos y eso es lo que están ingeriendo los niños, eso es lo que le está provocando el vómito, la diarrea, y a la vez eso les provoca el tema de la desnutrición. Entonces, controlando el tema de los desechos humanos, en ese momento podemos erradicar una enfermedad. Puede ser que sea el agua la que están recibiendo, que no sean ellos los que tengan los problemas de desechos humanos, sino sean los que vivan río arriba y que los desechos humanos bajan al río y los que consumen el agua de abajo son los que se enferman producto del mal manejo que tienen las poblaciones de río arriba, por decirles algo. Entonces, generamos 10 ideas para solucionar algún problema. Entonces, la tercera etapa, ya identificamos el problema, ya identificamos las necesidades. La tercera etapa es la formulación ya del proyecto. Consiste en el desarrollo secuencial de las etapas de preinversión, asociadas a la toma de decisiones, con la finalidad que durante dicho proceso se aporten elementos de juicio. Entendan esto, juicio técnicos y económicos que permitan conocer la conveniencia y factibilidad para llevar a cabo la idea del proyecto. Paralelamente, se estará evaluando cada una de las etapas del proceso para viabilizar, dice, técnicamente las alternativas de la propuesta. Esto lo que significa es que nosotros tenemos que ver, ponernos a sentar realmente, el cambio que ha hecho ese ejemplar en el tema de la formulación del proyecto ha sido tan positivo, que ya nos dio una metodología. Y lo que nos precisa es que sea personal técnico específico en cada una de las áreas la que desarrolle cada una de las etapas. Por ejemplo, nosotros ya identificamos que el problema es erradicar la desnutrición crónica. Y evaluamos, bueno, evaluamos el caso de las letrinas. No, este no es el problema porque las casas, realmente el 90% de las casas tiene sanitarios. El 10% no, por ejemplo, no tiene, pero tiene una fosa cero. Entonces, se anula la primera solución. El problema puede ser, bueno, entonces la gente no tiene cómo hervir el agua ni tiene cómo clorarla. Entonces, el proyecto de cloración o hervir el agua, positivo. Ya sacamos uno y ya probamos uno. El problema de capacitación es bueno. La gente no sabe cómo tratar los alimentos, no sabe que se tiene que lavar las manos, no sabe que tienen que vacunar al niño, no sabe que tienen que desparasitarlo. Entonces, el problema de salud sí va. Entonces, luego miramos el tercer tema que es el de alimentos. Entonces, no se evalúa y desemvalúa que la comunidad sí tiene acceso a los alimentos. Realmente no es por falta de alimentos, es que los niños están desnutridos. Hay un libro que se, no recuerdo ahorita el nombre del autor, pero se los paso, pero el libro se llama Cómo tomar decisiones cuando las decisiones son difíciles. Y ahí pone un caso, hablando un poco del tema de la desnutrición, le ponen un caso de Vietnam después de la guerra con Estados Unidos, que entra en un proceso de su niñez, de problemas de hambruna y desnutrición. Y llega, y llega un, contrata un consultor internacional que lo que busca es que ha dado resultados en otros países y que Vietnam no tiene los recursos para contratarlo de forma permanente, sino solo por un par de meses. Entonces, él se ve en la necesidad de decir, cómo darle una solución a un país de un problema de grasa crónico en tan poco tiempo, cómo dárselo en dos meses. Algo que no se ha podido hacer históricamente, cómo pueden dar una solución en dos meses. Y a veces es cómo uno puede ver el problema. Este libro muestra, es un ejemplo hipotético, pero el libro presenta que el consultor lo que hace es identificar el 100% de las familias que están en una comunidad y se da cuenta que de cada 10 familias, dos familias, sus niños no están desnutridos. Con las mismas condiciones, con la misma cantidad de alimentos, tomando el agua del mismo lugar, trabajando y viviendo en el mismo lugar. Entonces, cómo, estando en las mismas condiciones, dos familias hacen la diferencia en el tema de nutrición. Entonces, él se da cuenta que el problema de ellos no era por falta de comida, sino que los niños que estaban nutridos eran porque las normales preparaban, en vez de todos los niños se comían una libra de arroz, por ejemplo, al día. Pero las mamás que tenían los niños desnutridos, ellos les daban el arroz, les daban media libra en la mañana y media libra en la tarde. Mientras que las mamás que los niños estaban nutridos, les daban la misma libra de arroz, pero en cinco porciones durante todo el día. Entonces, en ese caso, la propuesta que él propone para solucionar el problema de nutrición no es llevar alimentos, no es llevarles agua, sino un programa de educación alimenticia, o sea, de cómo cocinar los alimentos. Enseñarles a las personas que, dándoles sus porciones pequeñas, pero durante todo el día, hacían un metabolismo más sano, hacían al niño que absorbiera mejor los nutrientes de los alimentos, y solo con un simple hecho de enseñarles a cocinar a algunas madres, cambiaban las condiciones de vida de ese sector. Entonces, lo que quiero es que empecemos a pensar en ese sentido, en que el problema, todos los problemas se deben humanizar. O sea, si hablamos del problema, por ejemplo, de la violencia, entonces la violencia ya vamos a humanizarlo un poco, el problema, por ejemplo, puede ser el robo. Pero el robo lo que tiene es que al dejar a las personas sin un teléfono, sin dinero para alimentos, una cosa así, ya tiene implicaciones dentro de la familia. Si la persona le roban su teléfono, por ejemplo, y es una necesidad de comunicarse, va a ir a endeudarse, o va a prestar, o va a usar la tarjeta de crédito, ya tiene otras consecuencias financieras dentro de la familia. Entonces, todos los problemas, los de seguridad, salud, comunicación, educación, ambientales, todos los problemas, al cierto punto, hay que humanizarlos. ¿Dudas jóvenes? Rony, te escucho. ¿Dudas jóvenes? Sol, no te escucho, Rony. Hola, Rony, a ver si te escucho. Ah, muy buenas noches, doctor. Pues, fíjese que mi duda en un inicio era para ver si toda esta programación podría hacerse dentro, aparte del programa operativo anual, dentro de un programa multianual, o hay otras opciones para poder plantearlo, para poder proponerlo. Definitivamente tiene que ir entre los FUAS. Lo único, lo único que cambia un poquito es de que la mayoría de estos programas de inversión pública llevan el SNIP. Entonces, dependiendo del tiempo en que usted lo presente a ese GEPLAN, en ese momento es que va a tener el código del SNIP y va a pasar a este plan de inversión pública, al programa de inversiones públicas, perdón, y en ese momento usted ya lo va a poder presupuestar. Si se vuelven multianuales, porque son proyectos que meritan tener la continuidad o que no se logran desarrollar en un solo periodo. La lógica de los programas es que se los desarrollen dentro de un mismo periodo. Ahí vamos a ver más adelante es que, por ejemplo, todos los programas o proyectos de inversión pública deben ser delimitados geográficamente y temporalmente. O sea, nosotros no podemos decir un proyecto, yo lo único que conozco, que ha excedido todos los tiempos, es la carretera esta de la CEA 9 del gobierno de Alfonso Portillos, que la están construyendo y hasta la fecha todavía no se ha terminado la carretera del rancho. Es el único que he visto que se ha alargado en mucho tiempo. Pero la mayoría de proyectos, por ejemplo, carreteras, proyectos de construcción, hacia muy largo plazo, los hacen a no más de tres años. Que inicialmente esa era la programación que se tenía entre tres y cinco años, que era la multianual, pero ahora la lógica es hacerlo, hacerlo por lo menos el funcionamiento si debe ser programado en la multianual. Porque eso es lógica, me dice así, el Ministerio de Educación absorbe una nueva escuela, tiene que tener los recursos y presupuestar los recursos, desde que toma el control de la escuela, hasta que definan ya no usarla, pero deben de presupuestar todos los recursos para el funcionamiento. Seguimos con el tema de, ya identificamos la idea, ya identificamos la serie de proyectos que podríamos hacer para satisfacer o para erradicar ese problema que tiene la población. En este caso, nosotros, el punto número cuatro es la priorización. Nosotros aquí lo que decimos es que cada comunidad, dice, consiste en determinar si el proyecto puede ser seleccionado o incluido en el programa de inversión pública. Como ustedes sabrán, el país tiene muchas necesidades y los recursos son pocos. Esto es claro, nosotros, por ejemplo, en el presupuesto del Estado, en el presupuesto de Guatemala, aproximadamente el 17% es el que se estima, que se destina para la inversión pública. El grosso del presupuesto va para funcionamiento y una buena parte, más o menos, otro, entre 17 y 20% para el pago de deuda pública. Pero el grosso es el 60 y pico por ciento para funcionamiento, pago de personal. Hay algunos que difieren de estas cantidades porque en funcionamiento incluyen también el tema de lo que son policías, y el tema de lo que son maestros, y el tema de los médicos y enfermeros. En este caso, algunos creen que, yo soy de los que también cree eso, que este personal, policías, maestros y personal médico, y enfermeros, todo el personal del sistema de salud, es parte de proyectos de desarrollo, es inversión, porque es parte para radicar problemas transversales del país. Entonces, pero como las necesidades son muchas, y los recursos son pocos, esto lo voy a repetir nueve veces durante el curso, vamos a ver de que una comunidad, por ejemplo, el departamento de Guatemala, por decirles algo, municipio, la ciudad capital, que estamos cerca de nosotros, nosotros aquí tenemos problemas de trabajo, tenemos problemas de agua en muchos sectores del país, tenemos problemas de tráfico, tenemos problemas de carretera, tenemos problemas de inseguridad, tenemos problemas, que te digo yo, de energía eléctrica, en muchos lugares no tienen energía eléctrica, porque no llega o porque es demasiado cara, tenemos problemas de salud, a pesar de estar en la ciudad tenemos muchos sectores, áreas marginales, tenemos muchos asentamientos, que eso es lo que crean, a veces son focos de enfermedades, focos de contaminación, porque viven en lugares muy precarios, sin los servicios básicos, y cerca de ríos contaminados muchas veces. Entonces, estando dentro de la ciudad, que se supone que es el área de mayor acceso a los servicios que tenemos, la ciudad de Guatemala, existen N cantidad de problemas también, pero en este caso le preguntan a una población, por ejemplo, ustedes, de todos los problemas que mencioné, ¿cuál les interesaría que se solucionara primero? ¿Cuál fuera? Si yo les digo, mire, tengo solo 10 millones de quetzales, y de los 10 que mencioné ahorita, solo uno puedo solucionar. ¿Cuál les interesaría? Salud, educación, seguridad, trabajo, ambiente, ¿cuál les interesaría a ustedes solucionar? María Esther, ¿cuál les interesaría a ustedes solucionar? Lesslie, Lesslie, ya se conocí. Yo creo que tal vez salud. O sea, usted puede vivir insegura, no puede vivir sin trabajo, puede vivir sin áreas recreacionales, puede vivir sin energía eléctrica, pero la salud le importa. No, pues, bueno, pensándolo bien, creo que sería educación, porque es una parte fundamental para el desarrollo del país. Perfecto, María. ¿Usted qué, cuál, si tengo solo 10 millones de quetzales y voy a hacer un solo proyecto, ¿a quién le apostaría a usted, o le daría un poquito a cada proyecto? Carlos, ¿no has hablado? ¿A quién le asignarías el dinero, Carlos? ¿A un proyecto, un poquito a cada uno? Buenas noches, doctor. Licenciado, yo le apostaría que todo a la laboral, porque eso genera un poquito de menos inseguridad, porque si la gente tiene trabajo, obviamente no va a delinquir. y obviamente va a tener dinero para la salud, para la educación de sus hijos. O sea, ¿cómo va a tener un catenado? Sí, eso es comprobado. Hay algunos que dicen que al generar trabajo se reduce el costo público. O sea, y ahorita estoy viendo, yo actualmente soy gerente de Solic, que es una empresa pública. Es la zona libre del Estado de Guatemala. Está ubicada en Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios. Y estamos trabajando, como tenemos un proyecto a nivel nacional, estamos trabajando en las zonas de desarrollo. Y el alcalde municipal, por ejemplo, dice, yo quiero generar trabajo en la capital porque la gente con trabajo, yo no voy a crear guardería, porque la gente con trabajo va a poder pagar una guardería o una niñera para que tenga a sus hijos. Entonces, la idea de él es que con el trabajo se disminuye la carga pública. Carlos, te escucho. Perdón, doctor. Creo que algunos compañeros están teniendo problema con su audio. Sí, así, con el micrófono están teniendo problemas. Exactamente. Bueno, doctora, Dora, ya que habló, ¿qué haría usted con los 10 millones de quetzales? ¿Qué problema usted trataría de erradicar? Pues, realmente voy por el lado de Zul y nuestra compañera en el área laboral porque con eso reducimos también la inseguridad porque realmente la falta de empleo, como usted lo mencionaba, es un detonante para el nivel de inseguridad en el que nosotros nos encontramos. Pero también usted decía, bueno, si le voy a pagar va a tener para una niñera, pero también depende de los... De la calidad del trabajo. O sea, exactamente, porque realmente el salario mínimo ahora creo que está más bajo de lo que está la canasta básica. Entonces, creo que... Seguro. Eso seguro. Ahí si no hay cómo pensar de esa forma, ¿verdad? O sea, sí sería bueno pensar a futuro como un tipo de sueño de que sí, o sea, la ayuda para los colaboradores sería una guardería, ¿verdad? Hablando específicamente de... Sí, el tema que a la hora de hacer la priorización de los proyectos, lo que, como repito de un inicio, las necesidades son muchas y los recursos son tan pocos. Entonces, la idea es usar los recursos de forma efectiva. Porque yo ponía un ejemplo siempre en la clase presencial que les digo, mire, tengo 30 alumnos y yo tengo 30 quetzales. Todos tienen hambre los 30 alumnos. Si le doy un quetzal a cada uno, no satisfago la necesidad de hambre de ninguno. Venir a comprarles, digo yo, un chicle, de repente un... un recito, uno... una golosina o algo, pero no les soluciona el problema. Pero si yo le doy los 30 quetzales, solo uno, ese uno, ya por lo menos se va a comprar un subo en almuerzo en la universidad, una buena cena. Con 30 quetzales, ya cena. Entonces, digo, aquí es donde uno tiene que pensar, por eso dice que la selección, dice, debe aplicar todos los criterios, primero sectoriales. Nosotros tenemos que saber a qué sector vamos dirigidos, el director de niños, al sector de mujeres, al de los grupos vulnerables, al sector de ancianos, al sector de jóvenes. Ver realmente al sector rural, al sector urbano, ver realmente diferenciar sectorialmente esa... la problemática y la priorización de las soluciones. También de forma regional. Hay regiones, ustedes, ahí les voy a enseñar en la próxima semana un mapa de cómo están los programas que actualmente tiene CEGEPLAN. Si ustedes pueden ver el mapa que está en CEGEPLAN de la SNIP, cómo están distribuidos todos los proyectos de inversión pública a nivel nacional. lo que busca eso es la... como mencionábamos al principio, es la distribución equitativa de los recursos que tiene el Estado. Antes, históricamente, los programas... Ahora, no estoy diciendo que eso no se haga porque siempre existen a veces malos procesos, pero lo que esto busca siempre es que los recursos no sean destinados a decisión o a dedo de una persona, sino que sea o que un cacique, alguna autoridad de algún departamento logre desviar los recursos por algún interés particular, sino que los recursos sean destinados de una forma estratégica, sabiendo que atacando los problemas, por ejemplo, decirles, si sabemos que en el área de Oriente es donde más atentados hay o muertes, por ejemplo, por forma violenta, por decirles, por arma de fuego, si nosotros enfocamos los recursos en el área de Oriente, en ese momento nosotros reducimos, si logramos atacar bien el problema de la violencia que existe, reducimos el índice de muerte violenta en Guatemala y es un dato que sí nos impacta, que sí nos sirve como país, sí nos sirve como para el tema turismo, nos sirve para cara en el extranjero, nos sirve para reducir los costos de las autoridades, del Ministerio Público, todo lo que gastan para ese funcionamiento. Hay un dato, por ejemplo, interesante, en el tema de seguridad como un proyecto de seguridad, por ejemplo, ustedes saben que el hospital Rutbel, el 30% de los recursos los destina para atención de baleados por arma de fuego o heridos de arma blanca, o sea, si ustedes encuentran el porcentaje es altísimo del presupuesto del hospital Rutbel, entonces, ¿qué significa? Que si se implementa un buen programa de seguridad tiene impactos en el sistema de salud, porque ya un hospital como el Rutbel que ya está colapsado, que no tiene capacidad para atender a toda la población que llega, no tiene los medicamentos disponibles para atender a todas las personas que llegan, si tiene el 30% de su presupuesto disponible, podría implementar nuevos proyectos, modernizar salas, atender a sectores que no atiende actualmente o que no les venda el servicio de calidad como debería ser, o con ese presupuesto, simplemente compran mejor medicina, contratan más médicos, hacen extensiones, construyen un tercer nivel, mejoran la sala de emergencias, hacen algo, pero entonces todo va relacionado y la idea de la priorización es que se busque que ese programa o ese proyecto primero sea lo más eficiente posible y que sea más eficaz, o sea, que se use con los menos recursos y en el mismo tiempo posible, lógicamente sin poner en riesgo la calidad del proyecto ni la calidad de los productos que lleven a construir ese proyecto. El tercer párrafo por ejemplo dice las actividades de análisis técnico y económico de conformación con el PDIP son realizadas por el Egeplan y el propósito de estas actividades es orientar el proceso de asignación de los recursos con las iniciativas de inversión más rentables de acuerdo a los costos de los recursos públicos. ¿Qué tenemos cuando decimos que un proyecto tiene que ser el más rentable? Omar, no, Omar Ventura no te he escuchado. ¿Qué entendemos cuando decimos que el proyecto va a ser el más rentable? Correcto. Así es, cuando una escuela por ejemplo ¿cómo va a ser una escuela un proyecto rentable? Cuando un proyecto o una obra deja beneficios ahí podríamos decir que realmente este proyecto fue rentable, ¿verdad? Porque los beneficios son mejores, mejoran la calidad de vida, la prestación de los servicios es de mejor calidad, etc. Correcto. Es específicamente eso, la rentabilidad de los proyectos de inversión pública no se ven en términos económicos. Porque yo siempre he dicho que el Estado no debe porque ahorrar. O sea, yo he escuchado que dicen, por ejemplo, hoy el Ministerio ahorró 20 millones, pero no es que ahorró como tal, porque el ahorro lo puede decir en el uso suficiente de los recursos, en comprar lo mismo a un mejor precio. O sea, si aquí me venden las vacunas a 500 que sales cada una y yo encuentro un proveedor en El Salvador o en México que nos venda a 200 que sales, eso es ahorro, porque estamos usando de forma eficiente los recursos del Estado. Pero el no ejecutar, eso no es ahorro. Como repito, si las necesidades son tantas, los recursos están pocos, porque solo el 17% del presupuesto general de la Nación se destina para proyectos de inversión social y en su mayoría son proyectos de infraestructura, que me refiero a carreteras y puentes, en su mayoría. Realmente los que atacan las necesidades, los problemas que van directamente al ser humano, como la salud, la seguridad, la educación y lo ambiental, es una cantidad mínima del presupuesto que se destina y mucho ahora de que hay instituciones que aunque tengan el dinero, aunque tengan la planificación, no ejecutan. No, 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 no hacen los programas como tal, una puede ser por miedo, otra por desconocimiento o por cualquier sea, pero el problema realmente no ejecutan. Entonces, si ustedes ven, la próxima semana vamos a ver eso en la área de proyectos, vamos a ir viendo cómo las, estas, estos proyectos, vamos a ir a decir, si es que plan tiene seis mil proyectos de los cuales hay más de seis mil, casi siete mil proyectos que actualmente se están ejecutando y son proyectos que de una u otra forma en el 95% son proyectos que forman capital fijo, porque son obra gris, son puentes, son escuelas, son infraestructuras, son canchas, son parques y uno necesita de todo porque el ser humano hasta la recreación necesita. Y esto es importante mencionar es que todos estos proyectos, miren, todos los proyectos de inversión pública única y exclusivamente se pueden realizar en terrenos que son propiedad del Estado. Nunca, nunca se pueden realizar en proyectos en terrenos que sean propiedad terceros, excepto, digo, que ese tercero lo done a la municipalidad o a la institución pública que lo va a ejecutar. El punto número cinco, hablamos de la programación y la gestión de los recursos. Aquí lo que ya está en el PIP se constituye en la base de los procesos de asignación de los recursos. La función es responsable del Ministerio de Finanzas Públicas, el rector del sistema de presupuesto. Lo que se hace en este caso es que lógicamente también Segeplan hace una selección de los proyectos que van a aprobar. No todos los proyectos que entran por medio del SNIP son aprobados. Primero tiene que llenar todos los requisitos de calidad, que eso los voy a compartir en el foro. Les voy a compartir la próxima semana que miramos el tema de proyectos una hoja de un ejemplo de lo que pide Segeplan para hacer un proyecto de inversión pública. Cada uno de los requisitos, los estudios que necesita, todos los aspectos legales que debe cumplir, que debe estar escriturado a nombre de la unidad ejecutora, que debe tener, por ejemplo, estudios financieros, estudios técnicos de efectividad, tiene que tener estudios ambientales, estudios geológicos. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué hay un estudio geológico? ¿Por qué sería interesante un estudio geológico para hacer una escuela, por ejemplo? Para ver, para hacer una escuela, por ejemplo, oiga, ¿para qué necesitaríamos hacer un estudio geológico para un proyecto de inversión pública? Buenas noches. Carlos, te escucho. Buenas noches, doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho ahora, Carlos. Es importante, por ejemplo, ver lo que estaba preguntando usted, lo geológico, o el área que se puede, por ejemplo, en la imagen que usted nos mostró, por ejemplo, está cerca de un barranco y geológicamente eso puede provocar que en el futuro pueda haber un accidente de algún niño o el suelo sea muy arenoso, muy blando, muy blando, mucha humedad y eso provoque que a futuro o a un par de años la escuela tienda a destruirse o a pasar algo con la escuelita, ¿verdad? O que lo realicen en un lugar que tiene demasiados tumbos, por ejemplo, ahorita imagínense hacer un albergue o una colonia, por ejemplo, en las faldas del volcán de fuego, por ejemplo, a alguien que se le ocurre ir a hacer un proyecto de vivienda o un proyecto algo ahí en las faldas, ya sabemos que geológicamente es un área de riesgo, es un área propensa a tener erupciones, es un área donde existe una falla y frecuentemente se puede estar en el movimiento la situación de la tierra puede fracturar la obra y se va a dañar en cualquier momento o que es un lugar muy húmedo y con el peso y el tiempo la edificación se va a ir hundiendo, ¿sí? Entonces, hay muchos aspectos. Doctor, perdón, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo fácil de ver hoy en día, por ejemplo, es en una colonia que está en zona 18 en Jardines del Norte, por ejemplo, que es de común noticia, que hay un sector que incluso no se puede habitar porque el suelo es demasiado arenoso y las casas que ya construyeron que son varios sectores están teniendo problemas porque las casas se están hundiendo literalmente porque el suelo realmente todo el perímetro de ahí es demasiado arenoso. Sí, además, todo el sector este de muchos sectores de la zona 18 era una laguna inicialmente, a mí me comentan eso, entonces es un lugar muy húmedo con mucho, con tierra muy frágil, o sea, a derrumbar su condición. Doctor, una duda, hablando de esta sección de acá, de zona 18 de Jardines del Norte, se supone, según las noticias que se han escuchado, que para vender una vivienda, hablando del factor suelos, de estudios de suelos, para vender una vivienda, se tiene que tener un aval de, por ejemplo, de FHA. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Si se supone que uno al ver, antes de comprar una vivienda, uno ve que tiene el aval del FHA, al menos yo pensaría, ok, está bien, el estudio de suelos está bien, y pues, le entro a comprar la casa. Y en ese caso, en este caso de Jardines del Norte, sí, un montón de viviendas, según vi las noticias, hasta, ¿qué le digo? 15, 10 mil que salen, las estamos rematando así, porque los, no pueden vivir en esas casas. Sí, este es un tema fuera del ámbito público, porque el, el, el tema del FEAT, ¿cómo se llama este? es el, el, el aval que ellos dan es, es a una institución privada, pero, pero en este caso existen los mecanismos legales, porque, porque al final, eh, hay responsabilidad civil y penal a la hora de construir viviendas, porque estos, al final, si ustedes se recuerdan lo que pasó en, en el, en el caso este de la tragedia del Cambray, en este caso que fallecieron muchas personas, ahí, la responsabilidad municipal es por haber autorizado las licencias de construcción. Aquí hay varios actores, está este, el, esta institución, el, ¿cómo se llama? FHA, ¿cómo se llama? Está esta institución, está la municipalidad, que es corresponsable también porque otorga la licencia de construcción, ellos tienen que, lógicamente, tienen que ir los estudios de suelo, ellos tienen que verificar que la información que les están presentando es, es real, y es, y es, es realizada por expertos, por técnicos. Entonces, ahí, es responsable, lógicamente, en muchos casos, las personas lo que hacen es perder su inversión porque no hay quien de una u otra forma respalde esas inversiones. Aunque este fondo creo que sí lo puede hacer. Francisco, te escucho. o Cecilia, ¿quién es el que desea escuchar? A ver. Bueno, si quieren terminamos la presentación, nos quedamos discutiendo. de la programación de los recursos entre la etapa de ejecución que es ya, como mencionábamos al inicio, ya cuando ya tengo el dinero, ya la programación, la programación está lista, se empieza a ejecutar, hacer las contrataciones, hacer todos los procesos de licitación y cotización, realmente es poner en marcha el proyecto, realizar las actividades por las cuales fueron. Y por último, estamos hablando de la operación, que es ya construir mi planta de tratamiento, ya empieza a funcionar. Construimos la escuela, ya llegan los niños, los maestros, ya es la operación, es puesta en marcha el funcionamiento. Es donde realmente podemos dar por concluida la etapa de la ejecución, es donde realmente empezamos a trabajar por erradicar esa necesidad, esa problemática que tiene o por satisfacer la necesidad que tiene la población. Ya llegamos al tiempo, jóvenes, ya nos están avisando que ya nos pasamos un poquito. Vamos a ustedes tener en mi correo, freddy.palma.galileo.edu Con mucho gusto me pueden escribir ahí o al chat de dudas, al foro de dudas o al foro para que estuvimos discutiendo. Entonces, por favor, ingresen a los foros, discutamos, pongan ideas, pongamos temas para discutir y entre todos vamos a construir un buen concepto de lo que es la formulación y la evaluación de proyectos. Es un gusto saludarlos y nos seguimos escribiendo esta semana y nos vemos el próximo martes a la misma hora a las 8 de la noche. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Feliz noche. Gracias. Gracias.